Lo que inició como la simple invitación a través de redes sociales de saquear un supermercado, tal como sucedió en otros estados del país, se convirtió en una violenta movilización policiaca y civil. Fue alrededor de las 19 horas, cuando hermosillenses de todas las edades, comenzaron a llegar a establecimientos ubicados sobre el cruce de los bulevares Solidaridad y Progreso, donde se ubicó el epicentro de los hechos. Antes de la llegada de los presuntos saqueadores, en el sitio ya se encontraban decenas de elementos de la policía municipal, estatal preventiva y estatal investigadora, quienes tenían la consigna de proteger los comercios. Lo que dio inicio al enfrentamiento entre policías y ciudadanos fue el ataque a la tienda departamental FAMSA, establecimiento que terminó con los cristales rotos luego de que varias personas la atacaran con piedras. Detonaciones al aire alertaron a los agentes que la persecución debía comenzar, mientras menores que participaran en el acto vandálico corrían para no ser aprendidos por las autoridades. Los disturbios, según elementos de la Cruz Roja presente en el lugar, dejaron a un joven de 14 años de edad con una herida en la cabeza y una persona de la tercera edad fue atendida por crisis nerviosa. En la revuelta, se suscitaron con atos de enfrentamiento entre civiles y policías, ya que los primeros no se retiraban del lugar y entorpecían las acciones de resguardo. Tras las primeras detonaciones realizadas por la policía, los ciudadanos se aglomeraron a las afueras de Bodega Horrera, negocio al que vía redes sociales se invitó a los hermosillenses a depredar. Los ataques entre autoridad y sociedad civil volvieron a presentarse con piedras, sin embargo, se sumaron golpes e incluso gas lacrimógeno, con el cual lograron separar al grupo de casi mil personas en pequeños bloques. Mientras algunos corrían hacia los comercios aledaños, otros se adentraron en la colonia Solidaridad, donde buscaron resguardo de las abundantes nubes blancas provocadas por el gas pimienta lanzado por los efectivos. Otros elementos, destacamentados en el centro de los disturbios, desempacaron equipo antimotines para contener la lluvia de objetos pétreos, ataque que repelieron con la ayuda de cartuchos de goma. Entre manifestantes y curiosos se logró reunir un grupo de alrededor de 2.000 personas, muchos de ellos menores de edad, a quienes las autoridades de manera insistente les pedían que se retiraran del lugar. En la colonia Romanza, cerca del sitio donde se dieron los disturbios, la encargada de un negocio de abarrotes vio llegar alrededor de 15 hombres con el rostro tapado, empezaron a tomar productos de la tienda, hicieron destrozos y se llevaron el dinero. Antes de irse, los presuntos vándalos quebraron la puerta de vidrio del establecimiento, para luego perderse entre las calles de la colonia, ante la mirada impotente y temerosa de algunos vecinos que observaban el acto delictivo. Varias cajetillas de cigarros y botellas de bebidas alcohólicas fueron sustraídas de una tienda de conveniencia por decenas de jóvenes que saquearon el comercio como parte de los disturbios. Un grupo de jóvenes de aspecto cholo comenzaron a violentar la puerta de cristal de la entrada principal de la tienda situada en la esquina de Solidaridad y Sierra del Sur, alrededor de las 20.45 horas, según testigos. Las dos empleadas que se encontraban a cargo tuvieron que encerrarse en el interior de una bodega para resguardar su integridad física, ya que temían ser agredidas por los atacantes. Con información de Olivia Paredes, Eduardo López, Jorge López y Miguel Urquijo, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.